Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día voy a compartir 5 estrategias que puedes usar para atraer más clientes a tu restaurante. Comenzamos con la primera, pero bueno, este video es para ti si eres dueño de restaurante y estás buscando cómo incrementar la clientela, cómo traer más clientes, entonces te aconsejo que sigas mirando este video. Si tú no eres dueño de restaurante o no estás buscando cómo traer más clientes, no te preocupes. Simplemente no veas este video, no puedes chequear el próximo video si acaso te atrae la información. Bueno, comencemos. La primera estrategia que quiero hablar es acerca de que tú como dueño de restaurante es importante de construir una base de datos. Bueno, así es importante para cualquier industria. Construir la base de datos con el fin y el objetivo obviamente de llegar a conocer más a tus clientes. De qué te sirve tener un negocio si no sabes qué es lo que le gusta a tus clientes, qué platillos prefieren, qué bebidas, etc. Segundo, la estrategia es cómo utilizarla. La segunda estrategia es de llegar a utilizar tu base de datos con el fin de incentivar, motivar a esas personas que decidieron inscribirse, ¿verdad? Compartir su información contigo e incentivar o motivar a esas personas de que visiten nuestro restaurante o de que hagan órdenes. De qué sirve tener la lista de mil personas si ninguna de ellas viven cerca de ti o de tu restaurante o si ninguna de ellas ordena. Entonces, usa la base de datos de tal forma que incentive o motive a las personas a visitar o a ordenar tu restaurante. La tercera parte de estrategia es incentivar o motivar a las personas, a los clientes en tu base de datos a que regresen repetitivamente. Ahí es donde tú vas a ver el impacto positivo de crear una base de datos. Obviamente, el hecho de que nos visiten una vez con alguna promoción, sí, te deja algo de ganancias, pero no va a ser algo que quizás veas como un gran incremento o algo como que quizás puedas tener un poco de pérdida, pero a la larga, cuando tú puedes utilizar esa base de datos de tal forma que los incentives e invites a continuar visitándolo. Si, digamos, el hecho de que tú los invitas cada mes a visitar y ellos regresan, digamos, seis veces al año de tres que te visitaban antes, ahora seis, ya es doble el número de veces, o digamos quizás diez veces al año, ya incrementa la cantidad de dinero que esa persona gasta contigo en tu restaurante. Entonces, número tres es importante de crear estrategias en tu sistema de tal forma que invitemos a nuestros clientes con el fin objetivo de que nos visiten más repetidamente, más veces en el año. La cuarta es introducirlos a nuevos especiales, a nuevos platillos, etcétera, nuevos servicios. Por ejemplo, a unos clientes con los que trabajo, le dejamos saber a la gente otros servicios que ofrecemos. Por ejemplo, catering. Quizás la persona no sabía que hacemos catering, entonces al introducir este servicio, ya esa persona sabe. O quizás no sabían que en su cumpleaños reciben un especial. Al saber que en su cumpleaños reciben algo especial, se apuntan y ahora en su cumpleaños cada año reciben algo especial, un regalo especial con el objetivo, ¿verdad?, de invitarlos a que nos visiten en su cumpleaños. Otras cosas pueden ser un ejemplo que yo siempre comparto es que hay un lugar, un restaurante que nos gusta un postre, en el cual la forma que nos enteramos de ese postre es que nos me dieron una oferta especial. Ahora, ¿verdad?, debido a esa oferta especial que nos dieron, probamos y nos encanta ese postre. Ahora, cada vez que regresamos a ese lugar, no nos podemos perder la oportunidad de probar ese postre después de comer. Entonces, si antes quizás gastábamos 80 dólares cada mes con mi familia de 6, ahora ese ticket se va a 100 dólares simplemente por ordenar ese postre. En el año, imagínate, si en el año lo visitábamos 10 veces quizás, imagínate de 80 dólares cada vez, ahora subirse a 100 dólares, ya obviamente es un incremento bastante en el cual yo voy a invertir, ¿verdad?, en ese negocio o a gastar en ese negocio. Entonces, la cuarta, aprovecha o hace datos para introducirlos a nuevos servicios especiales, platillos, etcétera. Y la quinta, la última, es buscar la forma de invitar a tus clientes a que vengan a visitarte en diferentes partes de... a que te visiten en diferentes partes del día o de la semana. Si, por ejemplo, yo, Leo, solo visito tu restaurante los fines de semana, viernes, sábado, domingo, con la familia, porque es cuando, verdad, más puedo salir a visitar, porque quizás en la semana estoy ocupado. Bueno, ¿qué tal si también yo, Leo, me gusta ir a almorzar con colegas o clientes, etcétera? Entonces, ¿cómo hacer que Leo, invitar a Leo a almorzar ofreciéndome algo? Ya entonces, eso me motiva a visitar tu restaurante también durante el almuerzo debido a los grandes especiales que tienen o debido a, por el simple hecho de haber obtenido un especial, una promoción, una oferta. Y no solo eso ayuda a que yo te visite a otras veces, no solo a fines de semana, sino que también ayuda a que yo atraiga a otra persona, ¿verdad? Que obviamente, como te dije, yo, por ejemplo, salgo a almorzar con colegas, amigos, etcétera. Entonces, ya esa persona la llevó a conocer a tu restaurante. Entonces, también esa persona ya se hace parte de tu clientela. Entonces, aumenta ese efecto, ¿verdad? Por el simple hecho de introducirme o de invitarme a visitarte diferentes partes del día. Obviamente, tú tienes que ver si eso es algo que funciona en tu restaurante o no. Por ejemplo, si tu restaurante no hay nada durante el día porque no hay negocios o alrededor o la gente, no hay mucha gente alrededor. Obviamente, entonces, no es una estrategia que quizás quieras aplicar. Pero si puedes crear estrategias de acuerdo a tu locación. Bueno, eso es todo por hoy. Si hay una información que quizás ustedes quieran compartir, que les ayude, alguna estrategia, por favor, háganlo. Si hay información que quieren hablar más a fondo conmigo, sientas en libre de llamarme o mandarme un texto al 707-410-0307. Bueno, nos vemos. Bye.